Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pendientes de poner la segunda parte de la Cresta de Llosas me ha parecido oportuno avisar a toda la gente que se anime a hacer este tipo de actividades que tengan muy claro que hay que tener un muy buen nivel físico, técnico y psicológico. No quiero que a través de estos vídeos que estoy colgando la gente se anime a hacer estas actividades pensando que eso es cualquier cosa. Esto es una actividad para gente con experiencia, para gente con bagaje, para gente con resolución en crestas y demás. No os animéis a ir jamás solos en ningún momento. Si vais con alguien, encordados todos los pasos aunque tardéis más tiempo. Es una cresta comprometida, difícil y exigente. Repito, por favor, no quiero ningún accidente tras ver los vídeos que yo cuelgo pensando que es un paseo porque yo voy solo y voy muy confiado. Es una cresta que ya lleva varios muertos en su haber. Entonces, tener mucho, mucho cuidado. Por favor, sed prudentes los que vayáis a hacer la cresta. Lo dicho, intentar por favor extremar las precauciones y si no lo tenéis claro, contratar un guía de la zona que es lo mejor que podéis hacer. ¿Vale? Venga chicos, un abrazo. El domingo juego el vídeo de la segunda parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!